No, este no. ¿Qué fue? ¿Este no estaba? ¿Aquí viene a Piyomán? ¿Qué? ¿Piyomán? 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 Ay, a Piyomán, a Piyomán. ¿Piyomán? ¿Piyomán? ¿Cantó los niños chicos? Va a filmar la mesa allí y cómo queda después. No, ya, 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 ya. Yo voy a adelazar y luego a... ¡Ah! Te vas a caer tan trá. Entonces, para, para un cachito. ¿Cuándo...? ¿Vos me interesa que fuimos? ¿Qué es el? ¿Que fuimos? ¿No? ¿No? ¡Qué bien se aporta! ¡Qué bien se aporta! ¿Está con esa mincola? ¿La mincola? ¿Cómo se aporta! ¿Ah, qué bien se aporta! ¿Está con la... ¿Seguamos? ¿Bueno, ¿qué el problema? ¿Puedo dejarlo? ¿No? ¿No? ¿Ha, qué sería? ¿Think? ¿Está la desaltea? ¿Y si? ¿Cómo es pecado? Si, si, ¿no? ¡No! Si, si, si... ¿No me gusta que me ha pecado? ¡No! ¿Tu? pero no es que el año pasado o hace un cuarto mes se jodió a una tira ya más llevo solia y agustiz susana susana jiménez susana jiménez pero creo Mira, mira acá. Mirta le gato a mí en otras cuantas veces. Pero eso lo tiene que hacer para llamar a mí. ¿Le lava todo? Dile, veas un planchito. Uy, ¿lo pasa? Dale un planchito más que le voy a tomar la cita. ¿Le falta para todo? 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 ¿Qué barco? ¿Le falta para todo? ¿Le falta para todo? ¿Le falta para todo? ¿Cómo se lo falta? ¿Cómo se lo falta? ¡Ah! Listo. A la mesa. Vamos, vamos a salir, dale. No, vamos. Le estoy tomando distancia. Fijate que no se arregla el cable. Bien, cara, aquí se prendió un fuego. Mirá. ¿La escriba? ¿Qué? Ahí va ahí. ¡Aaah! ¡Tirá, Manolo! ¡Tirá, Manolo! ¡Tirá, TIRÁN DIRECTO! ¡Tirá, TIRÁN DIRECTO! ¡Tirá, TIRÁN DIRECTO! ¡A VÍSTEMO! Y lo gira también. Sí, se está filmando. ¡Mirá! 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 ¿Cómo ha quitado? Eso sí, lo hable. Acá, acá, acá. Esa tiene que ser padre. No, carajo, eso es para España. ¿Qué va a decir? Eso para el español. Ahí está, pero lo bueno. Ahí entra Manolita, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, cómo está. A ver, a ver. Viene largo, ahí viene largo. Sí, claro, es difícil. Ahí hay otro cuñado de Gorda. Es un matón. Es el cuñado mío. Baja el brazo, Tito. Baja el brazo. No sé si se va a decir ahora. La puerta. No, no más, está bien. Gracias.